¿Qué es la reforma tributaria? Que también fue ponente de la reforma tributaria, trabajamos durante tres meses con el apoyo de todos los congresistas del partido, no sólo para oponernos, sino para mejorar hasta donde fuera posible la reforma tributaria. Y vale la pena destacar que con el liderazgo del presidente Uribe planteamos una estrategia que sin llegar al estado ideal, logramos moderar la reforma tributaria que inicialmente no solamente planteaba el efecto negativo que hoy tiene, sino que adicionalmente destruiría el país en mucho menor tiempo. Logramos así, presidente, por ejemplo, sacar algunos de los alimentos que la reforma tributaria quería agravar, el pan, por ejemplo, la leche, entre muchos otros. Logramos los quesos, logramos moderar el impuesto a los alimentos y a las bebidas y sin ser el estado ideal, logramos que el impacto por lo menos no arranque inmediatamente. El gobierno pretendía subirle el costo a la comida el primero de enero y logramos pedirle e insistir que eso arrancara mucho más tarde. Claro, nos opusimos porque a quién le cabe en la cabeza que cuando hay hambre, que cuando hay desempleo, que cuando hay inflación se le pongan puestos a la comida. En segundo lugar, trabajamos muy fuerte para permitir que hubiera oportunidades. Aquí se ha hablado, el diputado Ferro, Paloma, hablaron sobre oportunidades, emprendimiento. El Tolima es el segundo departamento con mayor desempleo de Colombia. Se necesitan oportunidades, no solo para los jóvenes, para todos, para las personas mayores y especialmente para las mujeres. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Oscar Darío para permitir que las profesiones liberales, abogados, contadores, por ejemplo, tuvieran la oportunidad de seguir estando en el régimen simple, es decir, bajar con tarifas diferenciales su actividad. Logramos, por ejemplo, para los pequeños emprendedores tener también ciertas exenciones para que pudieran apostarle a la tecnología, a la innovación. Ahora hablaba Paloma sobre eso. Los jóvenes que le apuestan a la innovación y a la tecnología estaban condenados con esta reforma tributaria. Logramos garantizar que se permitiera el descuento en tecnología. Logramos de alguna manera proteger el sector minero energético. Ustedes bien saben que este gobierno está asfixiando la minería, el petróleo, pero no solo eso. La arcilla, la arena, el ladrillo, todo con lo que se construye el ladrillo, que es además lo que va a aumentar también el costo de la vivienda. Logramos moderar en alguna manera la carga que venía. Pero aquí son muchos los temas que yo plantearía, presidente, para decir que esta reforma, que es una reforma inconveniente y necesaria, va a desestimular el crecimiento económico. El Tolima ha sido víctima de cómo algunas empresas ya se van porque no tienen oportunidades. Hablaba Paloma de la vocación del Tolima. Podría ser la vocación agropecuaria, turística o logística. En las tres, en las tres, esta reforma tributaria la golpea. Mire, ¿qué quedó, presidente? Quedó el desincentivo para las plantaciones de largo tardío, de tardío y largo rendimiento. Es decir, todo lo que se pudiera invertir en ese tipo de plantaciones, pues ya no tiene exenciones. Todas las inversiones para aumentar la productividad agroindustrial quedaron sin exenciones. Un esfuerzo que habían venido haciendo otros gobiernos. Adicionalmente, la reforestación quedó sin exenciones. Pero además, finalmente, el costo más grande, y yo quiero que esto sea fundamental, es que la reforma tributaria va a ser más difícil tener empleo en Colombia. Vuelvo y lo repito, en el segundo departamento con más desempleo, este gobierno nos está condenando a los jóvenes particularmente. O al desempleo, o en el mejor de los casos, a la informalidad. Es decir, que tenemos un reto grande. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque nuestra mayor arma para hacer oposición es la información. Y necesitamos contarle a la gente, poder dar esos debates que son fundamentales. Y como compensación, presidente, usted bien lo anunció, y esto es también una propuesta de todo el Centro Democrático, el próxima semana, presidente, radicamos el proyecto. Para compensar la inflación, para compensar el costo de vida entonces, para compensar la recesión económica que se viene el próximo año, para compensar las dificultades que habrá en consumo, ahorro o en inversión, el Centro Democrático está proponiendo que se disminuya del IVA, del 19 al 16%, y el próximo año vamos a radicar, el próxima semana vamos a radicar ese proyecto en el Centro Democrático. Ese es un proyecto, una iniciativa del presidente Uribe, que hemos redactado con Oscar Darío Pérez, y que todo el partido va a firmar. Le vamos a pedir también, presidente, en lunes, una carta al ministro de Hacienda, firmada por los dos ponentes de la Reforma Tributaria y por los dos voceros de Senado y Cámara. Le vamos a pedir que el gobierno acompañe ese proyecto que radicaremos la próxima semana en la Secretaría de Cámara. Y termino con esto. El Partido Centro Democrático entiende que la dinámica en el mundo cambió, que los jóvenes ya no tienen cinco años muchas veces, o por falta de tiempo, por falta de plata para estudiar. Por eso el Centro Democrático se ha vuelto líder en promover formación de baja duración y bajo costo para los jóvenes, para que en seis meses, un año, tengan la capacidad de adquirir las habilidades y competencias para poder salir adelante. Este partido no va a olvidar, no solo a los jóvenes, que ahora alguien me reclamaba y me decía, y los jóvenes, ¿qué hacemos en varias partes del departamento? No, pensamos en los jóvenes, pensamos en el emprendimiento, pensamos en las oportunidades, pero no dejamos a nadie atrás. Así que, mi último mensaje para todos ustedes. Hay incertidumbre en Colombia, hay desconfianza en Colombia. Tenemos la preocupación de que ahora premien a los bandidos y a quienes siempre han estado en la ilegalidad, les den más que a quienes queremos trabajar desde la legalidad. Yo les quiero decir a ustedes, el Centro Democrático es la minoría en el Congreso. Somos el único partido de oposición, pero representamos a más de la mitad del país en las calles. No están solos, no están solos y no nos rendimos. Hemos pasado momentos difíciles en solo tres meses, pero yo soy optimista y los invito a que ustedes también sean. Ahora vienen las locales a ganar gobernaciones, alcaldías, asambleas, que ese solo es la primera punta para que en el 2026 Colombia retome el rumbo. Un abrazo grande para todos y me emociona estar en el Congreso. Miguel, Miguel y Oscar daría una pregunta. Nosotros necesitamos el apoyo del gobierno porque si el proyecto solamente lleva la firma nuestra, la Constitución dice que no lo pueden tramitar. Usted ya anunció que van a buscar que el gobierno lo apoye. Si el gobierno no gobierna, aquí grabaron tanto. Hay que compensar, hay que ayudar. ¿Es posible que otros partidos nos acompañen? Sí, presidente, yo creo que sí. Además, mire, hemos hecho un trabajo en tres, cuatro días, logramos plantear primero el impacto fiscal. ¿Cómo compensar esos tres puntos del IVA, que más o menos son cuatro billones? Los vamos a compensar con el recaudo de la reforma, pero adicionalmente con mayor consumo que estimularía. Segundo, yo creo que sí, partidos como Cambio Radical y probablemente otros entiendan la necesidad de bajarlo. Entonces, las dos tareas de la próxima semana es ir al gobierno a pedirle el apoyo y el respaldo y a los demás gobiernos invitaremos también públicamente a que nos acompañen. Y no, no sería bueno al revés. Júganme, cuidado. De más partidos, perdón. Primero, los otros partidos, para ir con ellos al gobierno. Podemos radicarlo y pedirle la invitación, obviamente la invitación. Es decir, yo creo que esto me permite decir, el Centro Democrático le ha apostado a una oposición convocante, trabajadora, constructiva. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo el Centro Democrático invita a los demás a construir con nosotros. Entonces, sí, por supuesto que puede ser ese el camino, presidente.